Allí en la tierra donde ha nacido nuestro folclore, la tierra de Hugo Díaz, la tierra de los Carabajal, la tierra de los hermanos Sábalos, también nació esta familia que decidió llevar el folclore por el mundo. Señoras, señores, él es parte de nuestro staff, trajo a su familia los zumbis del nuevo espectáculo El Legado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!